Bad Bunny no lo comenzó, es lo único que te puedo decir. Quien lo comenzó tampoco sé. Fueron muchos artistas, muchos colegas que llevan años creando un movimiento desde hace mucho tiempo. Artistas que quizás no se les ha dado el mérito, pero como movimiento como tal, fue en Puerto Rico que varios exponentes, un Brian Myers, un Anuel, comenzaron con todo este movimiento. Yo no creé, yo no creé el trap, adelante ni siquiera nosotros creamos el trap, simplemente eso es un ritmo de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos. Simplemente traje mi propio estilo, mi imagen, mi música y he hecho lo que he tenido. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV. La Remix TV. No se te olvide compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Gracias. 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 Gracias.